¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Yo, la verdad, con esto del artículo 13 y el temita del copyright, ando más quemado que un pavo en Navidad. En este vídeo os voy a hablar sobre este tema, y de paso voy a resolver algunas dudas que siempre hemos tenido, como cuándo caducan los derechos de autor y a quién protegen los mismos. Para empezar, voy a daros mi opinión sobre esto. Lo primero, desconfíad de los youtubers que os dicen que la directiva no está mal, pero es que el tema este del artículo 13 es un poco mierda y no sé qué. Esa gente o son unos ignorantes o son unos hipócritas, y si queréis os explico por qué. Porque muy pocos youtubers, bueno, mejor dicho, porque el 99,9% de los youtubers sí han tenido problemas con la actual ley de derechos de autor, y por lo que he leído las cosas no van a mejorar, así que no entiendo cómo hacen ese tipo de afirmaciones. A no ser, claro, que se limiten a cacarear lo que dice el kit de herramientas que nos ha enviado YouTube a todos los creadores de contenido para hacer antipromo de esta ley. Yo, sinceramente, no comparto la visión esta que tiene YouTube y que podéis leer aquí, en la que intenta casarse con todo el mundo. Y es que parece que se quiere evitar que se genere un debate profundo. Y os lo digo de corazón, esta reforma no es otra cosa que una actualización de los derechos de difusión de las obras. ¿O de verdad creíais que este paquete era para proteger a los artistas? No, claro que no. Simplemente se encarga de velar por los intereses de las productoras y de las discográficas. Pongamos un ejemplo. Esta película, de la que no voy a enseñar ninguna imagen para que veáis cómo va a ser el futuro, es Ciudad de Dios. Se rodó en el año 2002, hace ya 16 años. Mireyes, que es el director, cobró por hacer la película un dinero, no sé cuánto. Lo mismo que el actor que interpretó hace pequeño. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto dinero han ganado estos dos con la venta de DVDs y de las entradas? ¿Qué es lo que da dinero de la película? La verdad, nada. Ni un duro, ni un eurillo, ni un peso, ni un... Sol. ¿Los artistas cobraron por su trabajo? Y ahí se termina la historia. Si todo va bien y el film no es un desastre, en menos de un año se ha rentabilizado todo a través de entradas, merchandising o DVDs. Pasado un par de años, los ingresos que facturan las películas, de verdad, son ridículos. Entonces, ¿por qué tras más de una década y media no se puede subir a internet? Sinceramente, no creo que sea por rentabilizar aún más la película. Ya que después de tanto tiempo de su estreno, ¿cuántos DVDs creéis que se venden en el año 2018? Yo, sinceramente, pienso que pocos. Entonces, ¿por qué no liberan la película para el disfrute de las masas? Pues por una sencilla razón. Nos quieren incultos y de paso sacarnos los cuartos. Bueno, y ahora voy a hablar un poco del tema de lo legal. Hay alguien que usa internet y que no se haya visto o una peli o una serie online. El que tiene la posibilidad, lo ha hecho. ¿Y por qué? No porque se sienta un rebelde sin causa, ni tampoco para boicotear a los artistas. No, no. Simplemente, lo mismo que tú, yo o cualquier otro humano, lo que le ocurre es que tienen su naturaleza al disfrutar de la cultura. Que no es lo mismo que consumir cultura. Así que cuidaditos si os hablan usando esos términos. Entonces, si todo el mundo lo hace, ¿cómo es posible que se reformule esta ley para endurecerla? Pues muy sencillo. No se legisla para la sociedad, sino para los intereses de unos pocos. Supongo que esto que os voy a decir es meterse en camisa de once varas, pero... La Unión Europea es una agrupación de democracias, ¿no? Me parto. ¿Y por qué? ¿Nace del pueblo esta idea? No. ¿Está propuesta por la gente? Tampoco. ¿La hemos votado? A esta pregunta os puedo responder con otra. ¿Tiene una semana de 19 días? No, ¿verdad? Pues nosotros tampoco hemos votado esa mierda de decisión. Y es que pienso que la democracia representativa no es más que un eufemismo para decirte... Tú decide a quién votas, que yo voy a decidir por ti el resto de las cosas. Sí señor, muy democrático. Es más, creo que lo que les interesa de verdad es que las decisiones se tomen en petit comité. ¿Qué por qué? Porque podéis imaginaros el resultado si se traslada a la ciudadanía la decisión sobre el tema del artículo 13 y del copyright. Bueno, y para cerrar el tema este de la toma de decisiones, ¿qué podemos hacer los europeos al respecto? Pues enviar correos al más puro estilo Capone para intentar extorsionar a los políticos que votan por nosotros. Además, estas cosas son las que nos están aconsejando hacer plataformas como YouTube. La verdad, es que el tema tiene miga y es para pensarlo, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito de cine, ¿no? ¿Sabéis que tiene mucho en común la ley del copyright con Mickey Mouse? Pero de antemano que sepáis que cada vez que van a caducar los derechos de Disney sobre el puñetero ratón, aparece una ley que reformula los derechos de autor y los amplía por otros 40 años. De hecho, existe una ley sobre el copyright en los Estados Unidos que se emitió en 1976 y que se la conoce como la ley Mickey Mouse. Joder, fíjate si son buena gente los de las productoras, ¿eh? Que no solo protegen a los artistas, sino hasta los dibujos animados. ¿Sabes qué pienso de ti, Disney? Vete a tomar por el... Hola, holita, hola. ...con tu copyright y con la propaganda conservadora que metes a los críos. Bueno, ¿y desde cuándo existen los derechos estos de pernada sobre lo que se escribe? Porque ni Cervantes ni Shakespeare licenciaron sus obras. Y los únicos que se preocupaban en aquella época de lo que se publicaba era la iglesia para ver cómo podían meter la censura. De hecho, tendremos que esperar a bien entrado el siglo XX para que fuera de Inglaterra se empiecen a aplicar las leyes del copyright de manera internacional. Será en el convenio de Berna, que surge en 1908, pero que no se asume por los estados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hace menos de 80 años. Así que tampoco os vengan con el cuento de que esto del copyright es algo de toda la vida, porque no es verdad. Un ejemplo de lo que os digo, mira, así se aplicó la ley en Chile. Si os interesa esto, el link os lo dejo en la descripción. Es más, en España la actual normativa es del año 1987, aunque es cierto que Alfonso XII dejó legislación al respecto unos 100 años antes, allá por 1879. Ya en ese texto tan antiguo, se plantean unos derechos de explotación de 70 años después de la muerte del autor. Por cierto, el plazo no empieza el día de la muerte del artista, sino el primer día del año siguiente. Es decir, que si murió en enero tendrás que esperar casi 71 años. Y así es como están las cosas en España. Por ejemplo, el primer director de la historia del cine en España, o bueno, uno de los primeros, ya que siempre hay alguien detrás, fue Ricardo de Baños, que nació en 1882 y murió en 1939. Pues sabéis qué, que aún tendremos que esperar hasta el año 2020 para poder usar imágenes de su cine. Y es que los derechos de autor sobre artistas fallecidos en España no es de 70 años, sino de 80. Para quien murió antes del 87, claro. Y de verdad, hay youtubers que plantean a su audiencia que está todo ok menos lo del artículo 13. Peña, espabilad. Que las leyes del copyright solo sirven para censurarnos legalmente la cultura. Pasados 5 años, a menos que seas E.T., Star Wars y cintas muy particulares, una obra deja de generar ingresos. Y además, recordemos, que estos no los reciben los artistas. Y a ver, no temáis que a través de un VPN podremos seguir en contacto. Que hecha la ley, está hecha la trampa. Así que sudad de los que se ponen catastrofistas, que también los he visto. Bueno, y aquí tenéis mi opinión sobre el artículo 13 y el copyright. Como broche final, envío todo mi odio a YouTube. Que no le ha temblado el pulso a la hora de joder a los creadores de contenido que añadía el material de terceros. Y que ahora que ve peligrar su modelo de negocio, vienen pidiendo ayuda a la comunidad de youtubers. Así que para vosotros también, mi más sincero dedo del medio. Bueno, espero que os haya gustado. Y os comento que lanzaré un par más de vídeos sobre este tema. El próximo lo dedicaré a ofrecer fórmulas para seguir añadiendo material audiovisual a tus vídeos. Es decir, os enseñaré películas que por el motivo que sea, no están licenciadas y que podremos usar. Bueno, y si os mola este tipo de contenido, os prometo un vídeo más en el que os enseñaré todas las putadas que me ha hecho YouTube con el tema este del copyright. ¿Qué os parece? Por otro lado, en este vídeo no se aloja ningún contenido con copyright, para no ponérselo fácil si quieren tirármelo. Aún así, espero que hayáis disfrutado de las imágenes que os he añadido. Pues ya está, peña. Así me he quedado a gusto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!